Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Hoy hablaremos de un tema muy demandado, aprender inglés. Vamos a explorar un curso de inglés para principiantes, sus ventajas y características, y cómo puede ayudarte a dar tus primeros pasos en este idioma tan importante. ¿Listos para comenzar? El curso de inglés para principiantes es ideal para aquellos que deseen aprender inglés desde cero. En el sitio web Ibericaz encontrarás información detallada sobre el contenido del curso y cómo puede beneficiarte. Veamos algunas de las ventajas y características clave. En primer lugar, el curso está diseñado para enseñarte las bases del inglés, como vocabulario, gramática, pronunciación y habilidades de conversación. Estas son fundamentales para desenvolverte en situaciones cotidianas y comunicarte con hablantes de inglés. Además, el curso suele utilizar un enfoque práctico e interactivo, con ejercicios y actividades que te permiten aplicar lo aprendido y mejorar tus habilidades de manera efectiva. Esto facilita la adquisición de conocimientos y la retención a largo plazo. Otra ventaja es que aprender inglés puede abrirte muchas puertas a nivel personal y profesional. Dominar este idioma te permitirá viajar con más facilidad, acceder a mejores oportunidades de empleo y ampliar tus horizontes culturales. El curso de inglés para principiantes también te proporcionará herramientas para seguir mejorando tu inglés de forma autónoma. A medida que avances en el curso, podrás desenvolverte con más confianza y continuar aprendiendo por tu cuenta. En resumen, el curso de inglés para principiantes es una excelente opción para quienes deseen empezar a aprender este idioma tan importante y valioso. No pierdas la oportunidad de dar tus primeros pasos en el aprendizaje del inglés y abrir un mundo de oportunidades tanto a nivel personal como profesional. Esperamos que este vídeo haya sido útil e informativo para todos vosotros. Si os ha gustado, no olvidéis darle a me gusta y compartirlo con vuestros amigos y por supuesto, suscribíos al canal para recibir más contenido interesante como este. Gracias por ver y hasta el próximo vídeo.